Mi nombre es Alberto y pertenezco a la Asamblea del Pueblo de General Alviar, Provincia de Mendoza. Este 20 de junio se cumplieron 14 años de la aprobación de la Ley 7722, popularmente denominada Ley Guardiana del Agua. Todo se inicia cuando, en el año 2006, los autoconvocados de Punta del Agua alertaron sobre la presencia de empresas mineras realizando trabajos de cateo y exploración minera en la zona del Cerro Nevado, que se encuentra próximo al río Atuel, única fuente de agua dulce para el consumo humano y riego de más de 40.000 hectáreas de frutales, hortalizas, forrajes y forestación en el Oasis Sur de Mendoza. El impacto de la noticia fue impresionante, de profundo temor y amenaza en nuestra comunidad de General Alviar, culturalmente agrícola, industrial y ganadera. La información y conocimiento sobre las consecuencias destructivas de la mega minería metalífera hidrotóxica a gran escala, fue generando un masivo movimiento de resistencia y lucha en defensa del agua y del ambiente, que devino en la histórica Pueblada de Alviar. Pueblada que sólo se puede entender si conocemos el camino andado, y esto es, la intensa actividad conscientizadora, realizada por los docentes, los asambleístas, el relato permanente de algunas FM locales, marchas solicitadas. No habiendo recibido respuestas explícitas positivas a nuestros reclamos por parte del Gobierno Provincial, un 6 de junio de 2007, la multisectorial que se había constituido en 2006, convocó a la plaza a un cabildo abierto, esperando el tratamiento del veto de Cobos a la ley que suspendía temporariamente la minería. La noticia de su no tratamiento por parte de diputados provocó una explosiva reacción en toda la concurrencia y tomando la decisión colectiva de participar activamente en la historia, decidimos democráticamente iniciar uno de los hechos más trascendentes e inéditos para nuestra sociedad violense, que fue la organización de piquetes y cortes de ruta en las dos principales rutas nacionales de acceso por el sur de la provincia. Y ahí, en cada corte, jóvenes, adultos mayores, maestros, comerciantes, vecinos, productores y familias enteras, unidos todos y todas, sin fisuras, en defensa de la vida, bajo la consigna el agua vale más que el oro. Y fue también un aprendizaje transversal y popular de una sociedad que no se entregó nunca a la presión y mentiras del poder político de turno y del silencio cómplice de los poderosos medios esquemónicos mendocinos ni de las grandes empresas megamineras. Fueron 14 días de un crudo invierno polar, con viento, frío, lluvias y nevadas, donde familias enteras de productores y vecinos de todo el departamento y distrito sanrafelinos hicieron el aguante hasta el triunfo final, logrando el 20 de junio de 2007 la aprobación de la ley 7722, Guardiana del Agua. Pero a dos semanas de la prolongación se presentaron 11 acciones de inconstitucionalidad por parte de empresas mineras y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ya que esta ley afectaba la reapertura del yacimiento uranífero de Serra Pintada ubicada en San Rafael. Al mismo tiempo, las asambleas de los distintos departamentos nos unimos bajo la sigla de ANPAP, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, y así a las demandas respondimos inmediatamente, ahora acompañados de especialistas profesionales con presentaciones y acciones legales por las distintas salas y oficinas del Poder Judicial. Después de más de cinco años de lucha y movilizaciones, logramos que la Corte Suprema de Justicia de Mendoza dictaminara, declarándola constitucional en diciembre de 2015, pero la cual el Gobierno Provincial, aún obsesionado por eliminar la ley aprobada en 2007 por unanimidad en la legislatura y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el año 2015, tras un vergonzoso pacto político entre los dos principales partidos provinciales, derogó finalmente la ley 7722. La reacción del pueblo mendocino a esta altísima traición nos hizo esperar, provocando una de las movilizaciones más impresionantes y numerosas que se conoce en la historia provincial, obligando a finales de 2019 su inmediata restitución. Finalmente, podemos decir que las mendocinas y los mendocinos no solo vencimos al poder de las corporaciones mineras transnacionales, sino que también derrotamos los pactos espurios de algunos legisladores y funcionarios políticos que actuaron y deciden traicionando la voluntad del pueblo. En este décimo cuarto aniversario de la promulgación de la ley 7722, nos encontramos en Mendoza en pie de lucha con la misma convicción que en junio de 2007, a pesar de las condiciones adversas que todavía transitamos. El agua de Mendoza no se negocia. El agua de Mendoza no se negocia. El agua de Mendoza no se negocia. Gracias.